Música Muy buenas a todos, soy Benkai, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo una muy buena noticia, llevamos tiempo esperándolo Y por fin ha llegado, así que prepararos, armaros y coged vuestras palomitas Porque ya llegó el torneo de Warface desde el servidor americano Imagino que ya teníais ganas de que llegase después de tantos torneos en servidores de tierras europeas Así que sin más espera, preparados, listos y vamos El torneo se desarrollará en el modo planta la bomba en los siguientes mapas Yard D17 Factory District Palace Destination Y Pyramid El torneo se llevará a cabo en los días 5 y 6 de agosto Y empezará el día 5 a las 15 horas en horario UTC Para inscribiros tendréis que ir a esta página de la cual os dejo el enlace en la descripción del vídeo Clicar en Check-in y completar los pasos Al igual que en los anteriores torneos, los equipos sean de 5 jugadores como mínimo Y opcionalmente 2 suplentes Para participar necesitaréis tener una cuenta nivel 25 o superior y tener 16 años o más Los capitanes de los equipos deberán tener cuenta en Discord para comunicarse con el equipo de my.com Y el enlace al Discord fial de Warface os lo dejo también en la descripción de este vídeo También os dejo el enlace con las reglas del torneo, con las armas que están prohibidas, normas de conducta, etc. Aunque en su mayoría son reglas de sentido común Y los premios Para el equipo ganador 10.000 créditos y el set completo del torneo para la clase que elija permanentemente Para el segundo equipo 5.000 créditos y el set completo del torneo para una clase por 90 días Los equipos en tercera y cuarta posición 3.000 créditos y el set completo del torneo para una clase por 30 días Y los equipos de la quinta hasta la octava posición, ambos incluidos, 2.000 créditos y el set completo del torneo para una clase por 7 días En caso de que tengáis dudas podéis contactar en Discord con los hábitos del torneo cuyos links tenéis en la descripción de este vídeo Y obviamente también podéis ponerlas en los comentarios de este vídeo Y nada chicos, hasta aquí la información de este torneo Si hay más actualizaciones os la pondré en la descripción del vídeo Y venga va a inscribirse a ver si al menos esta vez gana algún equipo de habla hispana Y dicho esto, mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo Chao